Tengo dos noticias para ti Una buena y una mala Tengo dos noticias para ti Cualquiera es saberla, buena o la mala La buena es que ha pasado el tiempo y nadie es como tú A ti nadie te iguala La mala es tan compleja Que no te imagines lo que me costó aceptarla Que así esto no es bueno y tampoco es saludable Entiérralo con pala Y aunque nadie me lo haga como tú No puedo hacer que esperamos por ti Otro polvo que me trae un de yahu Una escena porno donde tú estabas ahí Y aunque nadie me lo haga como tú No puedo hacer que esperamos por ti Otro polvo que me trae un de yahu Una escena porno donde tú estabas ahí Yiii Yiii Toda esta pasada y te vi con mis ojos Y pude comprender en muy pocos días Para algunos solamente calmar un antojo Para otros es cambiar su filosofía Y todos sus raciocinios No infieles en decisión y también por patrocinio Nooo Nooo Vi como el oro cegado por sexo me hizo creer cuando era aluminio Y no se redime Te lo juro que eso no se redime Ya no te limpia en la escena del clima Repete la historia y todo lo fina Y aunque nadie me lo haga como tú Nooo 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 No puedo seguir esperando por ti Otro polvo que me trae un de yahu Otro polvo que me trae un de yahu Una escena porno donde tú estabas ahí Tú estabas ahí Y aunque nadie me lo haga como tú No puedo seguir esperando por ti Otro polvo que me trae un de yahu Una escena porno donde tú estabas ahí Tú estabas ahí Yeah Sunlight Call it Sunlight Yeah Alacito, sí Alacito Alacito producer VH Leno Sunlight Albertiño Walson The Beat VEDIFAN